Un amor, un amor como tu cosita, dice No es tan si siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme más ¡Sí, sí, sí! Un amor como tu necesita mi corazón Un amor así como tu, así de perfecto Y a nadie como tu te he querido tanto Porque tú, a mi vida has llegado Necesito el calor de tu cuerpo junto al mío Y es que cuando no te veo yo siento un vacío, no te vayas amor No es tan si siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme más No es tan si siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme más Necesito de alguien como tu, de un amor como tu Necesito el calor de tu cuerpo junto al mío Y es que cuando no te veo yo siento un vacío, no te vayas amor No es tan si siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme más No es tan si siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme más Necesito de ti como tu, de un amor como tu De un amor como tu, de un amor como tu De un amor como tu, de alguien así como tu De un amor como tu, de un amor como tu Con todos sus éxitos, con todos ustedes ¡Ánimo! Y esto para toda nuestra gente bonita de todas las colonias en Ciudad Victoria ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! En la fiesta donde te conocí, de tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí, y bailando en tu hoja te lo di Yo te quiero, no lo puedo negar, yo quiero verte mucho, mucho más Chema, saludos Te has llevado todo mi corazón, me has dejado sufriendo mi dolor Para nuestro amigo Chema, saludos Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón En la fiesta donde te conocí De tu cuerpo yo me enamoré Un besito yo te lo pedí Y bailando en tu boca te lo di Yo te quiero, no lo puedo negar Yo quiero verte mucho, mucho más Te he llevado todo mi corazón Me has dejado sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón Linda Marta, regresa por favor No me dejes sufriendo mi dolor Linda Marta, regresa por favor Me robaste todo mi corazón Seguimos con más música se llama No me engañaste me dejes que me querías Era mentira pues solo me fingías Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Arriba, arriba Arriba, venga Arriba, venga, esa mano es arriba 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 De los grandes éxitos a través de los años Este cariño ya terminó Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, ahí le paramos Y seguimos con más música porque viene una de Juan Martín Pérez Ramírez Se llama Una Mañana, Una Mañana de Frío Invierno Martín Pérez saluda a tu gente bonita Saludos raza bonita De aquí de las colonias de Victoria Aquí de las cinco vecinas también La Mainero, Las Palmas, Los Pinos, la Cosari también Así es Allá en mi barrio querido El tiempo apremia, él compuso una canción bien bonita Se llama Una Mañana Para mi hermana Emma que aquí anda Besitos manita, besitos La voz de mi compadre y amigo Rubén Camero Y mandamos un saludo hasta el cielo a nuestro amigo Apolinar García Nava Y al tremendo gallito Ricardo Cervantes Nuestro reconocimiento, sí señor Era una mañana de frío invierno Que por casualidad yo me la encontré Iba bien arreglada y bien pintadita que la miré Pero su orgullo es grande, es de mujer Esa triste mañana pude decirle Dos, tres preguntas que a mí me contestó Luego ya por la tarde volví a encontrarla Qué decepción Qué decepción, triste de amor moría mi corazón El brazo de otro yo la miré Y es su caridad y felicidad Mientras que mi alma llorando está Por esa pena se morirá Esa chica de cincuenta y más Tantos años apoyando a Cigua Dios las bendiga Y arriba se da victoria Era una mañana de frío invierno Que por casualidad yo me la encontré Iba bien arreglada y bien pintadita que la miré Pero su orgullo es grande, es de mujer Esa triste mañana pude decirle Dos, tres preguntas que a mí me contestó Luego ya por la tarde volví a encontrarla Qué decepción, triste de amor moría mi corazón El brazo de otro yo la miré Y es su caridad y felicidad Mientras que mi alma llorando está Por esa pena se morirá Por esa pena se morirá Eso, muchas gracias Un aplauso para mi compadre Rubén Camero Que le toca cantar las del gallito Y pues aquí estamos echándole muchas ganas de Rubén La gente de Comasparías Mañana vamos a estar por allá Y sigue la gira del grupo Cigua Muy contento Recuérdenlo que estamos a sus órdenes Queremos agradecer a nuestra casa de Ciudad Victoria A Televisa, a Pablito, Omar Y todo el staff, toda la gente bonita Y todos ustedes, gracias Yo los bendiga siempre a todos, a todos Con mucho cariño Siempre nos abren las puertas No la íbamos a tocar Pero nos estaban pidiendo mucho esta canción Porque esta canción en 1994 Gracias a muchos de ustedes Y en las carnes asadas Los fines de semana se escucha Y con la juventud también ¡Arriba el sí, guarraza! Nos agrada porque somos 100% victorenses Para todos ustedes con mucho cariño Como en los mejores tiempos Y dice ¡Vuelve mi amor a mi lado! ¡Eso, hermano! ¡Venga! ¡Gente bonita! Esto es Y sigue siendo ¡Sí, sí, sí, guarraza! ¡Juego! Por supuesto que se la saben Y luego estas tan cerca de mi Quiero decirte mil cosas Las cuales mantuve dentro de mi Sabes te extraño mucho Tu recuerdo lo tengo en mi mente Cuando te tuve a mi lado amor Fueron los mejores años que he vivido Desde tu lado amor Quisiera volver al pasar Recordando días a llorar Tu recuerdo no me deja en paz Te sigo extrañando ¿Cómo dice? Perdóname el pasado y empezar así Una nueva vida, los dos queridos Perdóname el pasado y empezar así Una nueva vida, los dos queridos Y no es hogar hasta el fin Y el grito, el grito Y para todas nuestras familias De cada uno de los que integramos El grupo SIGUA 2022 Un fuerte abrazo Les mandamos un gran saludo familia Gracias por el apoyo Hoy vienes tan cerca de mí Quiero decirte mil cosas Las cuales mantuve dentro de mí Sabes te extraño mucho Tu recuerdo lo tengo en mi mente Cuando te tuve a mi lado amor Fueron los mejores años Que he vivido desde tu lado amor Quisiera volver al pasar Recordando días a llorar Tu recuerdo no me deja en paz Te sigo extrañando Una vez más dice Una vez más dice Una vez más dice Perdóname el pasado y empezar así Una nueva vida, los dos queridos Sí, sí Todos juntos dice Vuelve mi amor a mi lado Vuelve mi amor a mi lado Oh, 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 oh Quiero dame el pasado y empezar así Una nueva vida, los dos queridos En los hogares del fin ¡Arriba, arriba! Oh, 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 oh En los hogares del fin Gracias En los hogares del fin ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias En los hogares del fin ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, señorita ¡Gracias, señorita! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Qué chulada de gente! ¡No va! ¡Ay, ay, ay!